Hey, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Master of Orion Gameplay número 102, este va a ser un gameplay un poquito corto, vale, unos 20 minutitos, una cosita así, misión cumplida, bueno pues ya nos hemos infiltrado en la colonia Trifida 3, aumento del nivel de líder Bueno, esta flota está bastante bien pero no pasa nada porque la que va a llegar aquí es bastante más poderosa, huirá seguramente como una perrilla, yo haría lo mismo Vale Y ya me lo ha reordenado todo nuevamente, por lo tanto Vale, población máxima, ajustamos aquí Vale, vamos a tener ya que decir un poquito aquí los temas, eh, pero bueno, por ahora vamos a esto Eh, quieto, 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 vale Población máxima Vale Vale Población máxima Jope, nube de nube, vaya mierda de... Aquí vamos a ganar un poquito más de población Venga Astro Universidad Yildum Yildum Nada, en principio seguimos exactamente igual Reticuli Venga Venga Necesitamos movimiento Necesitamos movimiento, de hecho me gustaría que... Más gente aquí, eh Fábrica espacial Ha finalizado laboratorio de asteroides Muy bien Aquí no vamos a poder hacer nada Por lo tanto No vamos a poder hacer nada Y... Esta es la nave noch... Por lo tanto vamos a traerla aquí porque si no se queda aquí vale esta no puede hacer nada ahora mismo al menos esta que espere esta si nuevo planeta nuestro si señor venga bueno pues en Yarak tenemos aquí estas dos naves por lo tanto vamos a construir aquí dos naves de humanos civiles la vamos a acelerar no hace falta acelerarla la verdad ostras me va a dar pal pelo esta que bien que están recibiendo uff el destructor este casi ha caído menos mal que han recibido estas veintinueve estructuras que nos llevamos por medio vale esta se va a quedar aquí ojo con estos cabrones uff 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 la leche vale vamos a quedarnos ahora por aquí todo nos vamos a quedar por aquí es más igual destruyo esta sin más y ya está vale ah perdonadme elegimos producción vamos a esta yo creo que es interesante y la transformación en Gaia vamos a hacerlo así vamos a apagar como siempre esto de hecho vamos a hacer las cosas bien vamos a dar aquí un poquito más de caña vamos a dar aquí un poquito más de caña investigación me da igual bajarlo un poquito de hecho estamos casi plantándonos en 28.000 o sea esto es una barbaridad en serio o sea vamos a hacerlo así vale yo creo que es más o menos esta vamos a ver si estos ya empiezan aquí a darle polsaco aquí a estos y si se piensa que este nos va a frenar lo llevan claro no sé si tal vez me van a querer dar por saco aquí seguramente se les quiten las ganas cuando empiecemos aquí a dar por a meternos ahí yo creo que sí se les quitarán las ganas si no bueno pues siempre dispondremos de de fuerzas cercanas está aquí están con el tema de la radiación por lo que veo a tope venga vamos al siguiente turno probablemente va a ser el último porque llevamos 12-13 minutos la leche venga siguiente turno misión fallida revuelta bueno nos lo han capturado no pasa nada venga es curioso como es posible que les estemos dando caña y no esté al mínimo la reputación o sea con los solerianos mirad o sea que decir no está totalmente abajo ah por el enemigo en común no pero no tenemos ningún enemigo en común porque contra los meclard yo no bueno da igual bueno Tails ha alcanzado el límite de la población vale flota amenazadora flota amenazadora bueno flota amenazadora y flota amenazadora vale muy bien población máxima aquí no tocamos nada ya de hecho en Tails aquí podríamos sacar por ejemplo transporte civil sin lonitas nada tres es que tampoco es cuestión de sacar muchísimo tío sacar tres por ejemplo y acto seguido volvemos con esto y ya está podremos incluso hasta comprarlo pero así que es por la verdad que por dinero tampoco es con lo que ganamos de pasta que es algo increíble vale aquí me da ganas de pagar esto esto automáticamente meterlo aquí que lindo va esto en serio o sea bueno vamos a dejarlo no sé yo si incluso sí lo llevamos todo aquí y venga vamos a llegar a los 28.000 tanta luz vale bueno, ahora sí que dice yo digo, es imposible por ejemplo, mira pues vamos a llevarlos aquí a Sanarty ¿os acordáis del planeta cibernético este? vamos a ver qué es lo que pasa vamos a llevar ahí a los dos humanos que tenemos Sanarty estaba como por aquí aquí cibernético y cibernético los dos son cibernéticos ya no me acuerdo yo cuál de los dos es el que no tiene población me imagino que ninguno de los dos tenga población este sí tiene población vale, ya es seguro los cibernéticos simplemente se pueden poblar y ya está vale, bueno, pues vale pues venga y claro, el otro este entras dentro pero qué pasa que ya nos llega aquí otros dos por lo tanto vas a irme sacando ya otras dos humanas no hacía falta haber comprado la leche y ya está vamos moviendo las tropas las flotas esta se queda como está porque no hay manera de lamentablemente pero no hay manera esta se queda aquí esta pone lo suyo bueno genial vale venga esta me preocupa un poquito vale vente aquí a repostar porque hay algunas naves que están bastante tocadas vamos ahí un poquito a repostar y ya está venga yo creo que nos da tiempo a hacer un turnito más así que venga flota enemiga detectada flota enemiga wow a ver parece que va a pelear aquí contra este es posible flota enemiga y flota enemiga que va a venir hasta 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 aquí probablemente para contrarrestar este este huyó bueno se ha completado generador todo lo negro en principio que sigan esto a ver no cuesta nada a veces echar un pequeño cable aquí así mismo venga y este generador de tolo negro me gustaría que fuera tú vas a ver dónde está ahora esta nave tío aquí aquí solamente había una titán que no recuerdo ah pues me he equivocado jiji bueno no pasa nada vale por supuesto y por supuesto lo dejamos así superordenador venga servicios de impuestos coloniales vale vamos a hacerlo así avanzadilla militar avanzada voy a seguir metiendo caña aquí en el tema este pues por ejemplo aquí hacemos aquí en cibat los mezclar tocando las narices se puede saber cómo los mezclar pueden teletransportarse desde aquí ellos tienen igual algún tipo de tecnología o simplemente la propia raza que les permite hacer este tipo de viajes porque me contaré si van a esta puerta pero desde qué puerta van porque aquí obviamente no hay una puerta vale vale bueno bueno pues son cuatro silón aquí hay un pequeño error técnico quedan aquí así mejor quedan aquí estos tres que probablemente son los tres que me quedan aquí ahora ya son dos no sé por qué antes parecía tres bueno da igual pero y dónde están los humanos qué cojones aquí les he metido ya no sé bueno da igual vamos a dejarlo así y ya está cibat están recibiendo tantos palos desde tantos sitios que están loquísimos que están loquísimos en serio bien bien ¿de verdad crees que puedes a mí ir a por mí en serio esta en principio quiero que esté ahí vale estas pues nada nada todavía muy bien venga visualizamos rápidamente el imperio esto va a ir muy rápido porque en principio no joder no creo ni qué coño hace esto aquí qué pasa aquí tío venga fuera claro acteo venga cibat venga se acabó y ahora aquí esto cada vez va a ser más rápido porque ya me contaréis vale y empieza a salir aquí transporte civil ah no transporte civil es no lo que me interesa es transporte de soldados queda esto pero lo último ya es esto es que no queda más pues mira te pago esto así vas todavía más rápido si cabe por lo demás pues puedo pagar cositas la verdad por ejemplo pues pagamos esto menos de mil y más de tres turnos y en principio nada de naves esto aguanta y van menos de mil y más de tres turnos por lo tanto en el siguiente gameplay ya sabemos lo que va a pasar un montón de de producciones finalizadas de construcciones finalizadas nada de naves he dicho hoy se le he dado sin querer bueno este es mil doce tampoco vamos a ser muy escrupulosos ¿no? este ya no más de tres turnos nada de naves que sí que gasto más de la mitad del presupuesto pero señores avanzamos muchísimo en todo ya está muy bien y aún así fijaos que nos quedamos con ocho mil que no está nada 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 mal la verdad que ganamos muchísimo dinero y aquí vais viendo cómo vamos comiendo todo esto ¿verdad? estamos aquí arrinconando pero todavía queda muchísimo esto es una pasada o sea llegar aquí a acabar con todos ellos lleva un montón de tiempo la verdad un montón de tiempo por cierto ya estamos en veintiocho mil de investigación y estamos además que nos recuerden el último nivel ya antes ya de empezar con las omnipotencias estas que es todo bueno pues presumiblemente nos va a mejorar muchísimo las cosas bueno esta la tengo unas ganas porque lo primero que va a hacer va a ser hacer otra estrella destructora otra o otras dos pero por lo menos una más eso seguro pero bueno esto me da actualización esto me da igual a mí es cosas nuevas tío seguridad más 100% es que realmente seguridad tengo un montón hombre podría acabar con todos los espías o bien todos los espías mandarles y dejar no tener espías directamente en contraespionaje esto es miniaturizaciones a ver esto también esto es nuevo por ejemplo esto es transformación en energía pura índice de combate de infantería más 100% imaginaos y un punto de vida más para la infantería o sea omniscencia alcance del escáner bueno esto entre comillas me da igual y esto simplemente simplemente lo que hace es incrementar esto ya es el fin entonces el hecho de que investiguemos esto probablemente esto ya no tenga no tenga fin de turnos vale hasta el infinito y simplemente lo que me da es puntos ya está puntos a tope luego bueno cositas que no hemos probado muchas veces esto es dices tú ando mal con el tema de la moral leche que me queda por ahí bueno ahora claro ahora donde estamos estamos pero luego cuando estamos al principio de todo pues se podría resaltar algo joder pues necesito incrementar el tema militar pues le dabas y te ponía probablemente las tecnologías militares y demás son cositas que tampoco he utilizado pero bueno nada grabamos ya por aquí la partida estaríamos en el gameplay número joder madre mía lo que tarda esto 102 espero que lo hayáis disfrutado muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente episodio hasta luego